¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! y coño el Espíritu Santo. Gloria a Te, Señor. 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 Señor, Señor, Gloria a Te, Señor. Señor, Gloria a Te, Señor. Gloria a Te, Señor. Señor, Gloria a Te, Señor. Señor, Gloria a Te, Señor. Gloria a Te, Señor. Gloria, Gloria a Te, Señor. 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 Salmo, por lo que vengan con Dios, por lo que va a partir, que don Traceta, y que a nuestro posto, doveva salir a David. pero el santo no da gente por eso. Y inicia con la gracia de Dios. David era un niño de salvo, pero David era un santo. Y lo dice en la lectura del Vosso Padre, yo lo amo porque es un ministro de Dios. Un ministro de Tecno, senza, ma era sempre il deletto del Dio. Y cuando ha llegado a la ocasión de uccidere mi re, David dice que no, no me perdas, es un niño de Dios, pero será el Señor no farei justicia en el monstruo. Yo no tengo respetado el salvo, pero es un re, un re que me enseña, pero es siempre un mandato del Señor. Y ya en el antiguo pensamiento con David tenemos nuestro enseñamiento que puede ser intensamente impresionado que, You, pero es un re que me enseña, que es un re que me enseña, pero es un re que me enseña, que muestra la gracia de Dios. de Nuestro Señor. Es un padre, es contento, dulce, cuando ven sus hijos de los hijos. Un padre sufre, si los hijos no son los hijos. Un padre dulce cuando ven sus hijos. Un padre dulce cuando ven sus hijos.